Juliana Juliana Y mira como me pagas Juliana 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 Que mala eres Que mala eres Juliana Juliana Que mala eres Juliana Que mala eres Juliana Juliana Que mala eres Juliana Que mala eres Juliana Eres moliana E, 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 e E, 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 e ¡Valor! 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 Pero yo soy el primero y una mujer engañó Te fuiste a Nueva York con tu besa de paseo Pero pasaron los días, semanas, meses y años Y yo di un santo domingo que me estaba por esperando O sea que el que me contaron que con otro te he cansado Juliana E Qué mala eres, qué mala eres Juliana Juliana E Qué mala eres, qué mala eres Juliana Qué mala eres, qué mala eres Aláscate